Mi presentación ha estado bastante en concordancia con lo que se ha hablado antes y después. Y los temas todos interesantísimos desde el punto de vista clínico, creo que se ha arrojado un poco de luz y de información para todos los usuarios Klockner y usuarios Botis para intentar aportar trucos, estrategias y toma de decisiones a la hora de tratar nuestros casos el lunes, o sea, pasado mañana. Gracias.